Por eso es que estamos en comunicación con el Secretario General Carlos Caballín, Secretario General de la Bancaria, aquí en el Distrito de General Villegas también. Carlos, buen día. Gabriel Núñez los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a la mía? Bien. Bueno, preguntarle acerca de este paro bancario. Nosotros ya allí a mediados de mayo también, ustedes habían realizado una medida similar, ¿no? Esta vez es por 48 horas. Sí, sí. Se ha venido intensificando el plan de lucha ante la negativa de encontrar una solución a los planteos que se están haciendo y a la falta de respuesta y de cumplimiento de las paritarias que tendrían que haber empezado a tener vigencia a partir del 1 de enero de este año. Estamos a mitad de año, estamos entrando en junio y no se ha completado. Ha habido evasivas y ninguna propuesta más o menos digna de ser analizada. Así que, por lo tanto, ante la... Perdón. Sí. Perdón que el sitio me interrumpió en el celular. Sí. Ante la... Esta negativa no queda más remedio que seguir luchando con las armas que tenemos, que es el de la actividad. En esta oportunidad es de 48 horas, que se lleva a cabo en todo el país, en todas las seccionales y en todos los bancos. En nuestra seccional, las características son que en los bancos, en todos los bancos, Nación y demás bancos, es con asistencia del personal que está dentro de las sucursales y no atiende. Y en el Banco Provincia es sin asistencia, directamente el personal no asiste. Así que, bueno, esa es la situación de hoy. La pregunta tiene que ver con respecto a los cajeros, ¿no? ¿Qué va a suceder con la reposición de dinero en ese ámbito? Bueno, la modalidad del paro es que no se van a, por lo menos personal, personal, trabajadores bancarios no van a reponer este dinero, salvo que las autoridades tengan algún dispositivo, que los mismos funcionarios tengan algún mecanismo para hacerlo. Pero este es un paro o paro. En realidad podrá hacerlo con funcionarios, pero el personal no lo va a hacer. Así que probablemente pueda haber algún inconveniente, sí. Eso realmente, bueno, busca endurecer esta medida, ¿no? Que se sienta el paro. Exactamente, sí, sí, porque a medida que se va postergando la definición, las medidas de fuerza tienen que ser cada vez ir identificándose, no podemos ir para atrás. Así que, bueno, lamentablemente siempre es una incomodidad para la gente cada vez que algún gremio, no solamente en este caso nosotros, sino cuando algún gremio hace alguna medida de fuerza, siempre somos la sociedad a lo que por ahí tenemos algún tipo de incomodidad. Pero acá la culpa de esto la tienen principalmente el gobierno y los bancos que están actuando en conjunto y que no están cumpliendo con la ley. Carlos, ¿la medida tiene que ver con directamente el aumento que ustedes piden de más del 26% y también el tema del pago que se está haciendo a la FIP? Exactamente. Se busca que el porcentaje de acuerdos sea por arriba del 30%, teniendo en cuenta la inflación que ha sido reconocida hasta por los economistas del mismo gobernador Scioli, como Miguel Ben, que afirmó que la inflación había sido del 33%. Por lo tanto, la bancaria está buscando firmar no menos del 30% y las ofertas han sido del 24% en una oportunidad y el 27% por parte de las patronales, así que en ese sentido no hay acuerdo. Ni tampoco los bancos han hecho ningún tipo de ofrecimiento para compensar, no solamente en todo, sino que sea una parte del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría que está haciendo el trago en los bolsillos de los trabajadores bancarios. ¿Cuál es el salario mínimo de un bancario? El inicial está alrededor de 12.000 pesos, más o menos en este momento, a los valores de 2014. Carlos, bueno, ¿cómo viene la medida aquí por General Villegas y por la zona que usted también está en cargo? Bueno, en toda la zona hay una gran adhesión, casi prácticamente total, de los bancos públicos, de Banco Provincia y Banco Nación en total, el Banco de Galicia es parcial, y en el resto de la seccional, por ejemplo, Peguajó, que es donde está la sede en este momento de la bancaria, están trabajando únicamente el Banco Crédito, que tuvo un problema con, en realidad, una apretada de la gerencia zonal, pero después están todos los bancos, Galicia, Santander, todos los bancos están adhiriendo, entre que el auto tiene el banco francés, así que están los bancos públicos, que siempre fueron, acataron siempre las medidas, y además los bancos privados también, porque tenemos que hablar del Banco de la Pampa, del Banco francés, del Galicia, del Santander, así que en general es un paro prácticamente total. Hablamos con Carlos Caballín, Secretario General de la Bancaria, bueno, le agradecemos por esta charla, esperando de qué manera se pueda resolver, y esperemos que puedan levantar la medida con algún acuerdo. Sí, decían que en el día de hoy el Ministerio iba a convocar una reunión a la bancaria, a pesar de ser feriado, iban a tratar de hacer una reunión, a ver si podía haber alguna fórmula. Así que, bueno, están trabajando intensamente las partes, así que ojalá podamos llegar a alguna solución. ¿Cree que es posible que se pueda dar este acuerdo así sobre la hora? Sí, o sea, las posibilidades están, porque los bancos pueden pagar lo que se está pidiendo, porque son el sector que más ganancia ha tenido, han ganado suma fabulosa, no nos perjudica nada firmar un acuerdo de más del 30%, como tampoco compensar el impuesto a las ganancias, que ya lo hace totalmente en el Banco Provincia, en el Banco Ciudad, se lo compensa, así que ellos tienen los recursos como para que esto se solucione. Así que, bueno, depende de la generosidad que tengan para con la gente que se termine esta historia. Carlos, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Al contrario, un gusto. Hasta luego, buen día. Carlos Caballín, Secretario General de la Bancaria, en la seccional que corresponde aquí a General Villegas, bueno, contando los motivos del paro, cómo viene siendo el acatamiento, y sí, puede faltar dinero, recordamos que venimos de un fin de semana largo, de tres días, sumado...